Soy Miriam Subirana y junto a Keis Hugendijk impartimos la formación para convertirse y ser Thinking Partner. En ella aprendemos a acompañar a líderes, a personas que lideran equipos desarrollando su capacidad de ver y pensar out of the box. A darse cuenta, a ver con mayor perspectiva, que la persona vive las situaciones en su organización según su propio sistema de valores y aquí utilizamos el Spiral Dynamics, que vive los problemas y los retos según su mirada del nivel de complejidad y aquí utilizamos el modelo de Kinofin. Según la metáfora que más se adapta a cómo vive su organización, aquí utilizamos las imágenes de la organización según Gareth Morgan y según su nivel de madurez de pensamiento. A través de un repertorio de seis patrones de indagación basados en Cooper Rider y Shine, de niveles de escucha generativa y de capacidad de apreciar, llevamos al cliente a tener una visión amplia, más allá de sus propias limitaciones mentales, para imaginar su contexto organizacional y manejar la complejidad. Desarrollamos la artesanía de la indagación. ¿Qué podemos aprender de las siete artes de Leonardo da Vinci sobre el genio, el artesano y el aprendiz? ¿Y sobre la maestría del aprecio, la virtuosidad organizacional y la sabiduría práctica? According to the lessons of Edgar Shine about process consulting, the helping relationship, one of the principles is that your client owns the problem and also owns the solution. But it doesn't say that your client has all the knowledge to solve his problem. So the essence of thinking partnership is to help your client beyond his or her own thinking about the complexity of her or his organization. Esperamos verte pronto. El mundo necesita más thinking partners.